Muy buenas a todos chicos y es que tal estáis aquí desde nuevo en la serie de mangakas y a hablar del capítulo número 70 de Shingeki no Kyojin El sueño que yo vi algún día Olé, bien empezamos, vamos a recapitular un poco ya que es el capítulo 70 Es hora de recapitular, bueno lo mismo que lo pone aquí, bien Se mató al final a Rod Reis, Rod Reis fue asesinado por historia y esta a su vez fue coronada Y se convirtió en su reina, al loro, impresionante, se convirtió en la reina Y estaba preparando para dar el apoyo a todo su pueblo y de esta manera organizar el contraataque para reconquistar el Muro María O sea hay que reconquistar el Muro María Ah, perdón Bien, cambiamos, bien, se cambia la escena y vemos como historia está pues como Está como jugando con los niños, está educándolos así, no son sus hijos, sean los, no son sus hijos Es bastante imagina, es bastante diferente de como se esperaba Han pasado dos meses desde que se convirtió en reina y parece ser, bueno, está siendo, es la jefe del orfanato Y Armin suelta como que, que estará pensando la gente, que estará pensando la gente acerca de Historia Reis Aunque hay gente que está pensando que obviamente es una diosa, es una diosa Es que todo el mundo, todo el mundo, o sea, todo el mundo son unos Los chavales, los chavales son mojabragas ahora con historia, no, 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 es No, no lo entiendo Bueno, se ve aquí, vale, se ve aquí otro punto de vista, vemos como los niños están, están ahí jodiendo, están jodiendo a los, a los soldados Con sus cosas y bueno, se cambia la escena, parece ser que se está viendo un poquito antes Y vemos como, que se está preparando, se está preparando la gente Bueno, Historia se ha alzado ya, se ha alzado, ya es, ya es la reina, ya es la que manda O sea, todo, todo esto es suyo, todo esto es suyo Vemos aquí como, bueno, están aquí tanto, este, no me acuerdo, como se llama el pavo este Que tanta manía le pilla a Eren, bueno, el pavo este alto y Armin, están, bueno, están como, blablabla Están siendo babas, están siendo babas Y vemos como están ahí Eren e Historia hablando, parece ser que, bueno, están un poquitón ahí como coqueteando Están hablando y parece ser que, bueno, Eren ahí afirma que va a matar a Reiner y a Verzol cuando los vea Los va a matar, claro, Historia es en plan, los tienes que matar, digo, a ver Y no los, no, si les parece les invito a cenar, claro Va a acabar con ellos después de esto Entonces, en ese momento, mientras ellos dos están ahí hablando, coqueteando Como una pareja recién casada, o sea, parece mi casa con una cara de Te voy a matar, hija de perra Es que madre mía, tiene una cara solemne, es que tiene una cara de Te voy a coger el cuchillo, te vas a resbalar y me voy a reparar encima tuyo Con la navaja 16 veces seguidas Madre mía, pero nada, en vez de hacer una escena ahí de enfado, pues nada Coge y dice, trae para acá, que ya trabajan los hombres Y Eren está quedando, pero que dices, no me trates como un abuelo Es que es increíble, se vuelve así a cambiar como la escena y vemos como la población O sea, la gente que se ha revelado para la posible guerra civil que ha estado a punto Que podía haber dañado muchísimo más las provisiones Porque parece que la gente ha sido pues como encarcelada y se han enviado a varios prisioneros Y de esta manera pues Evitar unas pérdidas mayores Vemos como la mayoría de gente del gobierno también Se han perdido Tanto en la posible guerra civil como en demás cosas También vemos por otro lado Que la gente O sea, ¿recordáis la cueva esta que brillaba sola? Esta cueva que brillaba sola Que estaba hecho con un mineral muy extraño Bueno, estaba hecho con un titán Que yo me pregunto que titán brilla De que está hecho para que brille Entonces se ve que la gente pues ha cogido pedazos de esa cueva que brilla Y de esta manera tienen luz que no consume energía O sea, de lujo tío ¿Por qué coño no traen eso aquí? ¿Por qué coño no traen eso aquí? Que te ahorras pagar la factura de luz todos los meses Y bueno, también vemos por otro lado Ahí se ve como Eren está usando sus poderes No, vemos una imagen como está usando sus poderes No sé si se lo está imaginando Pero parece ser que es lo que usará para cerrar el muro de Singashina Vemos una escena del distrito Thros El distrito Thros justamente la parte En la que, no sé si es la parte en la que peleo Rock Race O la parte en la que Matacó el titán colosal hace ya tiempo Hace bastantes capítulos Entonces se ve como que Se ha hecho, o sea Eren, gracias a sus habilidades Se ha creado pues algo A ver, ¿cómo describirlo? Bien, tenemos lo que es el muro entero De 50 metros Y se ha hecho pues como Una extensión más de este mismo Separado pues con un pequeño hueco Que cabe un titán Pero bastante justo O sea, cabe lo siguiente O sea, puede meterse pero no entrar Y encima de él Hay como una especie de tronco Y este tronco lo que hace es Que se suelta la cadena Que lo lleva Se pone más recto Y este cae Y aplasta la cabeza al titán ¿Qué pasa? Que como las diferentes ramificaciones Que hay dentro de este pequeño pasillo Lo que hace es Que van en Es decir, hay personas Dentro de este pasillo Que parece que está abierto Por el otro lado Con una pequeña puerta Entonces lo que pasa es que El titán entra O sea, el titán Entra por ahí Pensando que puede entrar Para al final Matarlo de un toque ¿Qué pasa? Que con esto Como están hablando aquí Los personajes No están gastando Y con ese pues recogen Están recogiendo O sea, recogen el tronco Y lo usan todo el rato Para matar De esta manera Van matando Todo el rato A los De uno en uno A todos los titanes Que hay por fuera Y de esta manera Como los titanes Se han creado A base A base de humanos Pues nada Bueno, vemos aquí Como dicen que han matado 12 No sé si Es que pone 12M Pero No sé si se refiere A 12.000 Que coño Es que si fuesen 12.000 Estaría bastante bien Claro, de esta manera Día tras día Matando titanes Continuamente Llegar a un punto Que cuando quieran Reconquistar el Muro María Como habrán matado Una cantidad tan alta De titanes Pues les será Mucho más fácil Vemos a Eren Que está sangrando Está sangrando Claro Ha creado Una extensión del muro Pero sigue siendo 50 metros de alto O sea, es una extensión Muchísimo más grande Que su cuerpo Claro Y aparte el entrenamiento Y todo lo que se ha sometido Para controlar Vemos que Eren Ya controla el endurecimiento Bastante bien Al punto de crear Unas estructuras Aún así Bueno Vemos como Tiene la intención De crear más torres Quiere crear más torres Para seguir Acabando con los titanes De los demás distritos De manera más fácil Cambiamos de nuevo La escena Y vemos como se ve En este cambio de escena Los mandos principales Se han reunido En las que están discutiendo Acerca del plan Para retomar el muro Shingasina Y por ello Bueno, para ir a Shingasina Y por ello Para ir al muro María Como vemos Que el plan se ha vuelto Más realista Gracias a estos métodos Se está despejando Muchísimo más el camino Hombre Es una manera Muchísimo más eficiente En vez de usar los cañones Porque están matando Continuamente Con la misma arma Todos los días Y la verdad es que Muchísimo más eficiente Es decir Muchísimo más eficiente No están gastando munición De la pólvora Que se pueda aprovechar Para otras armas Y para otros usos Con ello Están aquí aclarando Que en un mes El plan Será un éxito Aunque Se debe tener en cuenta Que se ha derramado Tanto sangre dentro Como fuera O sea Se han matado Una gran cantidad por igual La reunión se acaba Y pues parece ser Que están Están hablando acerca De la jeringuilla Esta La jeringuilla Sobre el líquido Bueno Que se ha sacado De De la espina dorsalda De la columna O sea El líquido espinal De la columna De un ser humano Que está Bueno Que es un titán En verdad Aunque dicen Que es muy difícil Eh Usarlo Ya que Es decir Ya que Es que se evapora Se evapora En cuanto se expone Al aire Entonces Están mirando De usarlo Para una meta Y miran A quien se lo pueden dar Al principio Se lo ofrecen a Erwin Pero Erwin dice Que es un soldado Y que no se cree preparado Para usar ese poder Ya que puede ser Un gran problema Y a veces Y una gran responsabilidad Por ello Parece ser que Erwin Se lo recomienda A Levi Y le deja La opción De usarlo Le deja la opción De usarlo Si lo cree necesario Cambiamos la escena Y vemos como están Los novatos Ahí al lado De los veteranos Mientras están Ahí en la comida Hablando pues De todo Están hablando De De Claro Es que llegan los novatos Y dicen Claro Como todos Ellos han hecho eso Pues llegaremos nosotros Y remataremos la faena Mis huevos Y nada Bueno Están preguntando Acerca de De que tipo de actos Han hecho O sea dice En vuestros ojos Dice Que os ha pasado Para estar así Entonces dice ¿Quieres saberlo? Vale vale Venga Hasta luego Claro Es que Que vas a preguntar O sea tío La cantidad de muertes Que ha habido Y normal que estén así tío Que son chavales De 15 años No tienen pelos Ahí abajo Que van a saber Entonces bueno Vemos como Connie Está pensando En volver a la villa Por la mañana Claro O sea pensar Que toda la gente Se ha transformado Vemos ahí como Tienen un pequeño Plasma En el que están Barajando la posibilidad De que se hayan transformado Vemos también como La La sargento Está ahí hablando De De si Mir Estuvo pagando Por las Murallas Estuvo pagando Por las murallas Claro Durante más de 60 años Es posible que Los seres Los titanes Sean Estén viviendo En una pesadilla Continua Vemos ahí como Eren está recordando Desde el punto de vista De su padre Como fue devorado Por el mismo O sea es que Buah Es un poco grotesco Y claro Está pensando en todo esto Antes sin haber comido nada En ese momento Vemos como Eren pues Nada Está Está recordando Está recordando Se ve Se ve Se ve a gente Corriendo en una imagen No sabe por qué Y entonces Bueno pues Está mirando De De recordar Está mirando De recordar Y en ese momento Recuerda como El El pavo este El que le quiso matar Que llamaba Kate Sadis Me parece Le pegó Un cabezazo Justo cuando Se estaba Augusto Antes de De graduarse O sea un cabezazo Ahí Remate de cabeza Y se queda flipando Porque le ve la cara Está Está ahí pensando Entonces vemos como Que tiene una imagen Una imagen mucho más Más antigua De cuando se ve al Tanto al Hostias Hostias Pedrín Hostias Pedrín O sea tiene un puto flashback Y me parece que es el mismo tío Si le quito el pelo Hostia pues me parece que es el mismo tío Lo está viendo Pero lo recuerdo De los primeros reyes O sea Cuántos años tiene este tío Entonces en ese momento El pavo Eren Se da cuenta de algo Dice vamos a ir a ver A Kate Sadis El instructor Corriendo A por ello Entonces Hostias Hostias Madre mía Hostia la gran fruta Si cambia la escena Y vemos Al titán simio Al loro Al titán simio Que le ha dado Una paliza a Reiner Le ha dado una paliza a Reiner Y vemos que debajo De la armadura Si que se ven los músculos Y claro Con los músculos Se reconoce bastante mejor a Reiner Y vemos como está Berzol Ahí al lado Ahí intentando socorrerlo Y vemos que al final Lo saca de su cuerpo Y vemos como El titán simio Está hablando Y dice que Annie puede ser salvada Más tarde Entonces vemos como Está emergiendo Está emergiendo el pavo O sea Está saliendo Quien es la identidad El titán simio Quien es este pavo Quien coño eres Venga Buah Tenemos ahí Una pedazo de escena épica En la que vemos a En el distrito En el distrito Shingasina Que está destrozado Puede ser por la pelea Y vemos a este O sea Al pavo este Con las gafas O sea Kate Sadis Será este ¿Es Kate Sadis? Kate Sadis Es el titán simio O sea El titán más fuerte Está esperando En el distrito Shingasina Continúa en agosto ¿Me vas a dejar Un mes sin Shingeki no Kyojin? Hostia tú Bueno madre mía O sea Me quedan dos minutos Así que Es flipante Todo lo que acaba de pasar Lo que está claro Es que Cuando vayan a ir A por Shingasina Se van a encontrar con esto Va a haber una pedazo de batalla Reiner y Verzol Lo más seguro es que mueren Lo más seguro es que lo pienso Van a morir El titán simio Va a dar bastante por culo Bastantes problemas Madre mía No sé qué decir Es que Esto sí que ha sido muy épico Tío O sea Esto sí que es dejar O sea Me pasa todo el capítulo Hablando de la historia de la humanidad Y me meten las dos últimas páginas Esto O sea Madre mía Qué tensión Qué tensión Madre mía O sea Bueno Lo vamos a despedir aquí Es que se me hace Me corto el vídeo Que no quiero que se me acabe Y bueno Nos despedimos aquí Veamos un poco más de esto Y si se puede confirmar realmente Que es que chadis Así que espero que os haya gustado Madre mía Qué tensión Madre mía Bueno